El Hospital Regional sigue realizando con éxito diferentes trasplantes de órganos. Durante el 2010, médicos del Hospital Regional de la Ciudad de Veracruz lograron trasplantar 14 riñones que permitieron mejorar las expectativas de vida de igual número de pacientes. De los cuales fueron 10 trasplantes de donante fallecido y 4 trasplantes de donante vivo. Los trasplantes se realizan con una nueva técnica quirúrgica. En este hospital utilizamos actualmente una técnica para trasplante renal que se llama de mínima incisión. Esa disminución del tamaño de una incisión nos trae ciertos beneficios, los cuales equivalen a menor destrucción de tejido y mayor recuperación del paciente. En Veracruz la incidencia de problemas renales es elevada. El estado se ubica entre los principales con mayor número de casos en el país. En materia de trasplantes, en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz del sector salud es donde más cirugías de este tipo se realizan en el estado. El trasplante de órganos ha sido posible gracias a la coordinación y procuración de órganos, pero sobre todo a la donación al turista. Las detecciones que hemos hecho, que han sido 110 durante este año, hicimos detecciones de incertificación de pérdida de la vida por muerte encefálica de un 52% de las personas que sufrieron accidentes cerebrovasculares. Gracias a que en vida se dieron donar órganos, su vida salvó otras vidas. Alejandro Ramírez Hernández, camarógrafo, Víctor Medina Piña, Noticieros Televisa.